El manejo integrado de plagas y enfermedades consiste en el uso inteligente de todos los recursos disponibles para proteger los cultivos del ataque de estos agentes, monitoreando el momento de su aparición, reconociendo sus daños y aplicando métodos combinados naturales, químicos y prácticas culturales para proteger las cosechas. En el cultivo del manzano se presentan dos plagas con mayor magnitud como son la arañuela y el pulgón lanígero, que representan pérdidas en el crecimiento y producción de la manzana. A continuación aprenderemos a identificar y tratar cada una de ellas. El pulgón lanígero es un insecto de color negro, que deja una especie de lana en los órganos de la planta como tallos, raíces y brotes. Ataca principalmente las raíces del manzano, se alimenta de la savia y provoca la formación de agallas. Su mayor daño es que reduce el crecimiento radicular de la planta, disminuye el cuajado de las flores e impide el transporte de nutriente a las hojas. Las prácticas culturales para prevenir el pulgón lanígero consisten en limpiar la maleza, rastrojos, deshiervar la plantación. A partir del mes de octubre, aproximadamente, los pulgones salen a la parte aérea de la planta empezando el daño. Por ello, es recomendable iniciar la aplicación de un producto químico. El producto a utilizar es el engeo, que es un insecticida de suspensión concentrada y la dosis que se debe aplicar es de 15 centímetros cúbicos para 20 litros de agua. La arañuela es una plaga importante en el manzano. Es causado por una arañita o ácaro de color claro que se reproduce rápidamente, ya que su ciclo es de 7 a 10 días desde la puesta del huevo del adulto. Cada hembra deposita de 25 a 40 huevos. Los principales síntomas en la planta son el amarillamiento y caída prematura de las hojas y los frutos, la disminución del crecimiento de las ramas y el debilitamiento de la planta a raíz de la disminución de reservas de la planta. El tratamiento en primavera o verano consiste en realizar un buen monitoreo permanente de la plaga. Cuando en promedio se presentan 4 arañuelas adultas por hoja, contando 20 o 30 hojas en distintos árboles, se aplica un producto fitosanitario. El producto que utilizaremos es el quentin, que es un insecticida acaricida agrícola concentrado emulsionable. La dosis del producto es la siguiente. Para 20 litros de agua se debe dosificar 15 centímetros cúbicos del producto. Adicionalmente se debe preparar un coadyuvante concentrado que se puede adicionar al caldo del quentin para aumentar su efectividad biológica y eficacia con 50 centímetros del producto para 20 litros de agua. La ceniza. Es una enfermedad causada por un hongo que ataca los brotes tiernos y hojas en desarrollo. Se manifiesta con puntos y manchas blancas que aumentan con el tiempo, provocando una deformación de hojas con un 50% de ataque foliar y brotes, reduciendo el tamaño y la formación de órganos florales. Para evitar el mal de la ceniza, en el aclareo de los frutos se deben quemar los brotes afectados. También se pueden aplicar productos fitosanitarios preventivos y cuando ya se presenta la enfermedad, aplicar fungicidas sistémicos. El producto que utilizaremos, Sistane, que es un fungicida sistémico preventivo y curativo. La dosis recomendada es de 20 centímetros cúbicos para 20 litros de agua. La Venturia. Es una enfermedad que perjudica el desarrollo vegetativo de la planta, reduce la calidad de la fruta y su control implica elevados costos. Sobre las hojas se producen manchas verdes olidáceas, en ataques severos se produce desfoliación y en los frutos se producen manchas que se encostran. En el aclareo de los frutos se debe quemar los brotes afectados. Para tratar esta enfermedad también podemos usar el Sistane, a una dosis de 20 centímetros cúbicos para una mochila de 20 litros de agua. La Chancrosis Es una enfermedad que se desarrolla en brotes y ramas, produciendo sucesivos anillos concéntricos. Es un hongo parásito que causa daños muy importantes en ramas y provoca la podredumbre en los frutos. Destruye los tejidos alrededor de las ramas y muerte de la planta joven. El control cultural de esta enfermedad consiste en cortar las zonas afectadas del tronco y ramas gruesas hasta llegar a la parte sana, desinfectar la herida con una solución de sulfato de cobre al 2% o sales de mercurio. Se debe pintar los tallos con una pasta preparada con látex y cobre tani. Para el tratamiento químico usaremos Consento, que es un fungicida sistémico en suspensión concentrada. Para ello prepararemos 50 centímetros cúbicos del producto para una mochila de 20 litros de agua. Esperamos que este video de asistencia técnica sea de utilidad. Si usted es un productor de manzanas de los Cintis, acérquese a la agropecuaria Apendaño en el municipio de Pulpina o a la agropecuaria Trébol en el municipio de Villa Charcas. Allí, profesionales y técnicos le informarán sobre todo lo relacionado a la poda en verde y raleo de plantaciones de manzana, como así todos los temas vinculados a la producción del manzano. Muchas gracias por su atención.